Bueno, ya arrancamos con lo que es el partido entre Pumas y el equipo de Barcelona y aquí vamos iniciando ya el cuarto encuentro de la jornada, bueno, para nosotros en la cuestión de las transmisiones. Y vemos aquí a Barcelona rápidamente aquí con el ataque, Lupita regresa ahí a la portera, portera de Pumas. Ahí está Pumas en el ataque, que la semana pasada dieron un partido muy bueno, debe ir perdiendo, se fueron arriba, tiro ahí peligroso por parte de Pumas y la saca Barcelona ahí, por la portera, una mano ahí que no marcó el árbitro. Va al ataque, ahí con Luli, Luli, Luli de Barcelona. Barcelona tiene la oportunidad de finta, Pumas, la defensa, rebota, la tiene la portera, portera de Pumas. Bueno, después de esa cátedra que nos acaba de dar el señor Juan Brito. Ahora, cambian nomás el nombre de ahí, de eso, de la transmisión. Bueno, aquí viene el cuadro de las Pumas, avanzando con la pelota, me ando cayendo. Llega el balón hasta donde está la guardameta, arriba la pelota. No pasa nada, si me oigo señor, estamos, si me oigo, si me escucho, está bueno. Entonces, pues gracias a la gente que nos estuvo siguiendo durante los partidos anteriores. Señor, tome su quiniela. Así que ya lo saben, mi quiniela. Mi quiniela Nogales, ahorita les platico porque va a venir el disparo por parte de la número 19. Bien tapado ahí por la defensa de las Pumas. Siguen tratando ahí, tratando el conjunto. Bueno, entonces les platico que Eva, la número 19, Lupita, Mayboka, la número 8. Lupita, la número 14, Teo, la número 1. Chantal, número 23. Angélica, número 15. Y Cristina, la número 13. Y en un momento más le platico las de Barcelona. Además de Jimena, la número 12. Y Abi, la número 3. En un momento más les comento quiénes son las jugadoras que salen en terreno de juego por parte de Barcelona. Porque aquí viene Lourdes. La Lulis. ¡Ah! Strike aquí, no le pegó la pelota. Y buscando acá. Con Jatomea. Que ya tiene la pelota, me parece que es... Sí es. Bueno, viene la número 8 aquí. Vamos a ver, tiene por el centro. Manda el balón hacia adelante. Termina siendo tapado por la defensa. El árbitro dice que es falta. Así que es balón favorable el conjunto que viste de blanco. Las pumas de Edgar. Así que peleando aquí. Regresa hasta donde está la guarda meta. Pelea. Se viene metiendo en problemas. Pero si una mano dice el árbitro no la puede agarrar. Reviéntale de ahí. Saca el balón hacia arriba. No pasa absolutamente nada. Siguen peleando el esférico ahí. Recupera el esférico de nueva cuenta. Las pumas. Buscando. ¡Ah! Y viene el Barcelona. Atención que viene Lourdes. Espinosa tiene a 2 por el costado de la derecha. Vamos a ver. Hace una finta la número 10. Viene otra vez. Hacia el costado de la derecha. Disparo. Y viene la guarda meta. Tapando. Una vez más intentan por el costado de la izquierda. Tratando, tratando. Por donde el cuadro de las pumas. Están batallando. Como lo comentábamos. La semana pasada tuvieron victoria. Frente al cuadro de las apaches. Remontaron en los últimos minutos. Y ahora la visión correcta. Aquí se queda la guarda meta con esa pelota. Regresan con Lupita. Vean aquí el disparo. Sigue intentando. Segundo disparo que sale por un costado. Se salva el Barcelona. Y viene Barcelona hacia adelante. Cortado por la defensa. Llega Lourdes. Disparo. Pega en la pared. Y una vez más. El segundo disparo que termina siendo tapado. Disparo que sale por un costado. Sigue tocando la puerta. Disparo por arriba. Tranquilito. Por arriba. Un nombre y una pedida nomás. Hazme un parente. Bueno aquí es balón hacia afuera. Y va a mover el cuadro de las Pumas. Desde su portería. Dejan aquí con Lupita. De las principales de este encuentro. De este equipo más bien. Viene aquí con el hombro. Moviendo el Barcelona. Este es Lourdes. Lourdes. Disparo ahí tapado. De nueva cuenta. Queda Lulis. Lulis con la pelota. Hace una buena finta. Y viene el número 10. Disparo. Potente ahí que se queda. La guarda meta con ella. Una vez más aquí la tiene Lupita. Al balonazo juega. Y manda hacia arriba. Recibe. Ganan las Pumas. Buena finta aquí por parte de la número 15. Andando hacia adelante. No pasó absolutamente nada. Se queda la guarda meta con ella. Al balonazo. Ida y vuelta. Estamos jugando aquí. Ah. Le botó el esférico. Ya atención con la pelota. Disparo. Se quedó con ella. De nueva cuenta arriba. Bota el esférico. Cabezazo. Una vez más ahí Angélica. Hay jugadora en la pared. Hay jugadora. Ya se levantó. No pasó absolutamente nada. Viene la Lulis otra vez. Viene la Lulis. Vamos a tratar de frenarla. La número 10. Porque viene un disparo. Otra vez tapado. Y gana otra vez las Pumas. Atención que arrancan las Pumas. No han tenido un disparo correcto. Y estas Lourdes. Buscando. ¿Por dónde? Con su compañera. Número 6. Viene el disparo. Otra vez tapado. Ahí por la defensa. Correcto. Arranca las Pumas. Balón largo. Ya atención. Va a salir la guardameta. Ya se metió en problemas. Bien apadece la guardameta del Barcelona. Para tapar esa pelota que ya se le venía clareando ahí. Pero intentó. Perdón. Lo hizo correcto aquí. De nueva cuenta. No entró. No entró. Se le fue entre las piernas ahí. En túnel a la portera. Pero se salvó. Se salvó la escuadra del Barcelona. Cuando aquí las Pumas no quieren saber nada. Sacan el esférico otra vez. Y va a llegar el balón tranquilo. Para la portera. Disparo directo. Que terminó saliendo. Gana. Y otra vez. Y ahí viene el Barcelona. Vienen tres del Barcelona. Vamos a ver si pueden hacer algo interesante. Ya le cayeron y se la quitaron. Excelente. Bien ahí la cobertura defensiva por parte del cuadro. Que viste de blanco. Las Pumas. Le cayó. Y atención que se viene el primero. Se viene el primero. No pasó nada. Salió por un costado. No pasó nada. Le cayeron desde atrás. ¿Qué? Desde Barcelona. Ok. Ok. Entonces ahí está el Barcelona. Le comento. Sale al terreno de juego con Leticia. Brenda Leticia que no tiene número. Yuridia Alejandra. Nitzia Arroyo. Miriam Barraza. Heidi Bejar. Lourdes Espinosa. Marisol Ortiz. Y Andrea Rodríguez. Son las que salen al terreno. El juego por parte del Barcelona. ¡Disparo! Y una vez más. Se salva el Barcelona. Pega y le pega y le pega. Y a Leticia. Y a Leticia. Brenda Leticia. Se salvó el Barcelona. El Barcelona. Que por cierto patrocinador. Vidriería Nogales. Disparo. Gol. Gol. Gol de los Pumas. Cayó el primero en los pies de la número 14. Lupita. Metió el primero. Gol. Presentado por Coca-Cola. Barcelona. Gol. 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 cuadro de las Pumas, bota el esférico, le bota todo mundo esa pelota pero termina saliendo hasta donde está Leticia balón con el Barcelona, esta es la número 6 Nietzsche, viene Lourdes, Lourdes, Lourdes ¡Lourdes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! apareció la Lulis, apareció Lourdes Espirosa para meter el primero, estamos 1-1 ¡Gol del Barcelona! presentado por Coca-Cola y por Vidriería Nogales viene ahí el balonazo que recibe atención que viene el Barcelona por el costado de la izquierda quieren un segundo gol para irse arriba en este partido se queda la guardameta con ella no pasa absolutamente nada balón parado aquí para el Barcelona vamos a ver, va a venir el disparo queda ahí para Lupita y de nueva cuenta aquí la número 24 ¡Disparo! ¡Bien la guardameta! y otra vez aparece Lourdes viene el disparo desde afuera del área tapado ahí, no pasó absolutamente nada viene Lourdes Espinosa y se señala falta tiro libre le pegaron a la Lulis le pegaron a la Lulis y estamos en vivo desde aquí desde la Colonia San Miguel la escuela secundaria 72 72 saluda le va a pegar la número 8 Yuridia Alejandra le va a pegar al terreno al balón ¿qué es que estoy diciendo? le va a pegar al balón aquí viene la número 8 viene el disparo bien tapado ahí por la número 14 Lupita que recibe todos los balonazos del rival y todos los balones que pega ella pues son en sus pies señor la vas a piojar disparo y se queda la guardameta con ese balón de nueva cuenta balón largo ahí botando esta es la número 6 Arroyo intentando pero no puede se la terminan quitando arrancan las pumas desde medio campo Lupita aquí mandando hacia adelante recibe su compañera buscando allá tiene la número 19 vamos a ver si puede Eva recibe balón dividido otra vez y va a salir el balón va a ser favorable a las pumas en saque lateral ponte suéter saludos hola hola muñon no se frío ojalá ojalá ahí se era frío ahorita prefiero prefiero que haga calor salud para el cope recibe de nueva cuenta el cuadro de las pumas que pierden el esférico y viene a toda velocidad Alejandra tratando pero se equivoca se equivoca aquí y otra vez las pumas con el control del balón hacia adelante viene a toda velocidad de Eva esta es la número 19 buscando con su número 15 atención que viene Angélica recupera el esférico que ya lo había perdido este Xavi y bueno el balón se fue por arriba no pasó nada seguimos 1-1 1-1 seguimos en este momento ¿cuánto va señor? ¿cuánto tiempo? 14 minutos de la primera mitad estamos en vivo desde acá desde el cerro desde el mero cerro de la silla de la silla que no trajimos justamente este es el partido del Barcelona contra las pumas a través de Guadaportes y Deporteguinda viene otra vez aquí la número 14 recuperando el esférico Andrea Rodríguez y viene Rodríguez Rodríguez que buena finta hizo Rodríguez sigue buscando allá a Alejandra que manda el esférico el disparo directo para donde recibe Teo la guardameta que dice que hay tranquilidad y manda el balón hacia adelante para donde va a ver pasa que lateral no salió la pelota que buen sombrerito se aventó aquí esta jugadora del Barcelona ya se metió en problemas recupera el esférico el cuadro de los pumas esta es la número 14 Lupita la del gol hola saludos a todos los que me están viendo aquí estoy narrando un juego para que sepan estoy transmitiendo en mi Facebook porque se me hizo bien padre le va a pegar aquí la número 3 Abby que regaló el esférico ahí que si me abrazaste tú dice al caucho le pegó ahí que si me abrazaste tú por eso no tengo fría dice el peña Brito si se pone celoso o no arriba el esférico dividido de nuevo cuenta ahí y saludos hasta Camp Bird de Arizona está sintonizando allá allá de Phoenix al C el famosísimo entonces los invito miren ya pueden si quieren ver este partida no partidazo el que estoy narrando es un partidazo pasado de lanza está en vivo ahorita en UA Deportes y Deporte Guinda bueno no hay balón en este momento no hay balón bueno ya ya la va a mover Lupita que seguramente le va a pegar directo buscando algún error de la guardameta lo hace hay un punterazo hay disparo y aparece Leticia con los pies dice tranquilas todas tranquilas todas hay tiro libre aquí para las pumas de nueva cuenta le va a pegar directo no pasó absolutamente nada va a venir el disparo pega en la pared segundo disparo recibe y la saca ahí la número 12 Béjar y bien que buena barba yo siempre yo siempre Ariel disparo sale arriba y una vez más están metiendo en problemas al cuadro del Barcelona recupera aquí la número 13 Cristina pero salió hacia hacia saque lateral que hacen rápido disparo directo pega por un costado recuperan las pumas están bombardeando ahí al cuadro del Barcelona vamos a ver si recupera la número 14 Rodríguez sigue perdiendo el esférico en zona peligrosa ya se quedó con ella Letizia y vamos a ver si pide tiempo fuera no jueguele vámonos yo sé Ariel yo sé tu amor por mi atención que viene por aquel costado Alejandra vamos a ver si lo hace interesante disparo y se queda ahí no pasó absolutamente nada Teo se queda con esa pelota como es cierto nos prometieron comida no dijeron para cuándo dijeron para cuándo tienes toda la razón esta es Lupita bueno y saque saque lateral ahí va a ser favorable al conjunto del Barcelona que estamos 1-1 ¿cuánto tiempo señor? 17-30 y en 17 17-30 ya 17 de este primer tiempo la ganó ahí Rodríguez dividido el esférico y terminó perdiendo bueno recupera aquí la número 19 mandando hacia adelante y vienen las Pumas tratando de meter una segunda oportunidad el primer gol como que ahí entre que sí que no viene el disparo directo bien ahí se queda la guardameta con esa pelota Bota otra vez ahí no pudo con Alejandra Yuridia otra vez con la número 19 bota el esférico no pasa nada ya están como que toma tú tírales mejor tú están batallando bastante para llegar a la portería rival disparo ahí atención con el segundo segundo gol 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 de las Pumas cayó el segundo presentado por Coca-Cola en un momento más le digo quién fue porque ya se me volteó fue la número 13 Cristina la goleadora así que metió el segundo estaba 2-1 gol presentado por Coca-Cola señor Brito tiempo fuera solicitado aquí por las Pumas sí por las Pumas así que volvemos reinicia el partido ya estamos por finalizar esta primera mitad las Pumas le van ganando 2-1 le están ganando 2-1 a el Barcelona aquí la dejó salir excelente no más ahí en el 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 de las rifas balón largo dividido disparo ahí rechaza la guardameta sigue peligro de gol para el conjunto de las Pumas siguen tratando tratando de vencer a esta guardameta porque la de ellas ha estado muy segura en este partido bota el esférico pasa la pelota con la número 14 vamos a ver si puede hacer algo interesante en esta jugada era muy difícil muy difícil estaba completamente sola Lourdes Espinosa no la vio y acá mira te regreso el dulce mira y aquí viene Rodríguez Rodríguez con Béjar Béjar acá con Espinosa Espinosa dispara regalito ahí para Lupita y sigue Espinosa Espinosa con Béjar Béjar regala el esférico ahí Espinosa arriba dividido el esférico salud para la Maricru siguen peleando ahí y regresan miren ya llegó el mismísimo bueno sigue peleando aquí el Barcelona tratando con Béjar va a regresar Espinosa tiene atrás a Barraza ahí está Barraza parecía penal dice el árbitro juéguenle porque no lo pitó si ya lo iba a pitar sigue el disparo de Barraza recibe no hay mano no hay nada no se hablan sigue peleando Barraza dispara sale por un costado la tiene Béjar por aquel costado cuánto tiempo queda señor disparo gol 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 del Barcelona apareció Lourdes Espinosa su segundo del partido con todo y el manotazo en la cara eso es dar la cara por el equipo y no fregadera señor Brito estamos 2-2 no la otra señor gol presentado por Coca-Cola señor y por Vidrería Nogales bueno seguimos aquí ya en este primer tiempo algo está reclamando ahí no gracias ya está arriba está arriba del techo la pelota no hay nada por allá bueno vamos a mover ya el conjunto de las Pumas desde medio campo prácticamente le pegó directo Lupita gol 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 de las Pumas sorprende y es el tercero el segundo de Lupita la número 14 le pegó desde media cancha prácticamente ya anotó el tercero estamos 3-1 3-2 perdón 3-2 recuperaron ahí viene el cuarto viene el cuarto dispara pega en un costado se salvaran las del Barcelona es una fiesta lo que trae el defensa y es que me parece que hubo cambio de portera si no me equivoco sí sí cambio de portera bueno ahorita les digo quién es porque es la 17 ahorita les digo quién es bueno aquí se queda se le está escapando se le está escapando la trucha ahí recupera de nueva cuenta le recuerda estamos en vivo a través de deportes y de deporte guinda es Barcelona contra Pumas atención con el disparo bien tapado por la defensa la tiene Rodríguez no pudo dejar ahí para Lourdes Espinosa de nueva cuenta recuperan y pierden el esférico vienen con Rodríguez vienen tres vamos a ver si le alcanza Andrea vamos a ver si le alcanza Andrea sigue Andrea pelea sale Lupita por un costado Béjar prefieren por el costado de la derecha buscando de qué lado está Lourdes Espinosa presionando pero la tiene la número 19 Eva vienen con Lupita por este costado y Andrea ya para acabar la jugada lo que sea deja con la portera que pide tiempo fuera y nosotros hacemos una pausa al audio volvemos estamos de regreso va a comenzar este partido de nueva cuenta arranca ya en los últimos minutos cuánto tiempo va señor 25 minutos cumplidos ya está por finalizar no sé qué está esperando el árbitro para acabarlo este primer tiempo el Barcelona está cayendo ante unas pumas poderosa les recuerdo patrocinador oficial del Barcelona es Vidrería Nogales disparo directo bien la guardameta segundo disparo que no llega apareció una mano dice el árbitro juega le no pasa absolutamente nada se salva el Barcelona y se acaba se acaba el primer tiempo el Barcelona está cayendo ante las pumas y nosotros arranca el segundo tiempo vamos vámonos con los siguientes 40 y 45 25 minutos malayón 45 bueno vienen las pumas hacia adelante con el esférico tratando de hacer algo interesante se queda se le escapa la pelota gol 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 de las pumas aparecen rápidamente en el marcador ya estamos 3 a 1 apareció la número 13 Cristina de nueva cuenta mete su segundo del partido al Barcelona que no encuentra bueno más bien se les vinieron rápido ya tenía que viene rápidamente el Barcelona también esta es Lourdes Espinoza Lulis 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 dispara pasa por un costado y se salva el encuentro va 4 a 2 señor 4 a 2 gol presentado por Coca-Cola balón dividido ahí bueno le va a pegar aquí el cuadro del Barcelona ahí se adelantó la barrera dice el árbitro no hay nada y se mueve el esférico aquí de nueva cuenta disparo por arriba pega en el cerco se queda ahí otra vez hacia adelante y se queda ahí la pelota en la guardameta del cuadro de las Pumas y viene hacia adelante el Barcelona cortando el esférico ahí bien bien por la defensa que lo hace correcto una vez más aquí con Rodríguez recupera el esférico el cuadro blanco y atención que vienen las Pumas a acabar el partido disparo bien tapado ahí a las manos de la guardameta y una vez más sacado por la defensa vamos a ver si puede hacer algo aquí bien lo hizo la número 6 se la terminaron quitando a Rollo y viene la número 7 tratando con su número 13 Cristina disparo le caen entre 3 mano y la mano donde quedó el árbitro dice que no hay nada y la falta si la pitó la mano no la falta si bueno así así el árbitro de hoy a través de deportes y de deporte guinda vamos a ver le va a pegar Lupita le va a pegar directo aprovechando que la guardameta no es guardameta vamos a ver hay 2 en la barrera está Andrea perdón está Cristina y está Chantal me parece que es la barrera viene el disparo atención bien tapado ahí segundo disparo bien tapado por la defensa otra vez se salva el cuadro del Barcelona y la manda hacia arriba listo listo de una vez no esperate mejor bueno ya de una vez bien aquí aquí el cuadro de las pumas tratando buscando y no encuentra por donde el Barcelona le recuerdo patrocinador oficial del Barcelona vidrería en Nogales viene ahí entrando con el cuerpo lucha de 13 recupera la número 24 y balón largo largo que bota en la pared cabezazo que no pasa nada teniendo que dar regal a la espuma y el disparo gol 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 de las pumas uno más 5 a 2 están ganando las de blanco y se empiezan se empiezan a despegar cada vez más en este marcador las pumas le están pegando le están pegando al Barcelona disparo hacia arriba 5 señor que le pasa el disparo apareció una mano dice el árbitro que no hay nada ya atención aquí sigue peleando el conjunto del Barcelona tratando tratando de hacer algo interesante pero no logran no logran ir hacia adelante el cuadro de esta jugadora Lulis disparo otra vez sale hacia un costado se vuelve a salvar el cuadro negro y una vez más el balón hacia adelante como hace hambre como hace hambre disparo ahí recibido por la número 8 Alejandra que deja con Béjar Béjar con Lourdes Lourdes otra vez con Alejandra vamos a ver si se anima el disparo apunta nada Béjar 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 gol 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 del Barcelona autogol de la número 3 autogol de la número 3 Jimena así que es gol presentado por Coca-Cola y por Vidria Nogales bota el esférico mano no hay nada dice el árbitro atención atención que viene uno más uno más gol 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 del Barcelona llegó el cuarto llegó el cuarto del Barcelona nos ponemos cinco goles contra cuatro apareció Alejandra y anotó el cuarto gol se pone sabroso el partido estamos cinco cuatro árbitro la tiene Lourdes Espinoza yo fui árbitro como dos días disparo bien tapado ahí yo fui árbitro que no hay nada se fue de paso la defensa así marcó la falta a final de cuentas bien Alejandra es patrocinador atención disparo bien el quinto no pasó por un lado está bueno el partido a uno del empate viene Alejandra tiene de atrás a Béjar y disparo que no pasa mira aquí la número 24 Barraza trae el cubrebocas ahí como como gafete de Capitane va a venir el tiro vamos a ver le va a pegar Alejandra muy arriba el balón bota el esférico y atención con la pelota y atención atención que viene el cuadro de las pumas disparo hacia arriba regresan atención que se equivocan bien aparece la guardameta y se queda con esa pelota atención que se equivocó Lumpito le pegó pega con un costado se salvan las pumas las barcelonas las barcelonas y balón al techo señor balón al techo entonces cuando tenemos torneo vamos a jugar vamos a jugar que arranca lourdes espinosa con la pelota puede venir el empate tiene abejar por el centro vamos a ver si hace algo todo el pero no pasa nada estoy diciendo quienes son los que vamos a competir hasta no la quiera militar viene la pelota viene con la pelota tratando de sacarla esta fue la del autobole viene a dejar atención con la pelota viene el barcelona el barcelona quiere el empate bota al esférico y ahí se queda la guardameta con ella largo balonazo y se queda es saque lateral ahí para el conjunto que viste de negro le va a pegar Béjar balón punterazo allá a la esquina Lourdes 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 sigue la pelota y sigue peleando con Abby hay atención ahí le bajaron le pegaron a Lourdes todo el tiempo la anda pegando a Lourdes y recibe hasta acá la número 13 pelean ahí Barrasa Barrasa sigue peleando regresa hasta donde está Lupita están a uno el empate cuánto tiempo estamos señor 10 minutos tiene mucho tiempo este tiene mucha historia este partido no hay falta dice el árbitro le va a pegar a punta prepara fuego no pasa nada atención que botó la pelota en el área la sacan está bueno el partido Abby balón dividido ah y se equivocó el Barcelona disparo y la guardameta que sí que no la termina sacando bota en la pared y si el balonazo que se llevó ahí fue fuerte la van a atender gracias gracias Gracias. 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 Disparo que sale ahí, viene el manotazo defensivo por parte de la guardameta, sigue tratando que buena fiesta y atención que se viene el sexto, bien tapado por la guardameta y sacan y es balón favorable a las Pumas, Alexis, ¿cuándo juega con cimarrones para que vengas a pintar? Va a aplicar la de darles el juguete a él para que jueguen con... Disparo, bien ahí tapado por la portera, le va a pegar ahí la número 8, no se anima, Mayboca, disparo de nueva cuenta y arranca el Barcelona, vamos a ver si pueden venir con el empate, Lully se deja, allá manda la guerra, Barraza que va a toda velocidad peleando con la número 15, gana Barraza, gana Barraza, tiene que regresar y regala el esférico hasta donde está Lupita y atención que se les viene la noche, balonazo que no pasa absolutamente nada, va a venir hasta donde está la guardameta. Atención, disparo, gol. Gol, gol, gol de las Pumas, apareció la número 15 Angélica y dijo vámonos para adentro, gol de las Pumas. Atención que arranca Lully, Lully dispara, gol, 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 gol de Barcelona, apareció Lully con su tercero del partido, gol, presentado por Coca-Cola y el pasado también y por vidriería Nogales, le va a pegar aquí, rápidamente quieren empezar esto, viene el balón directo, atención, pega arriba, se pone bueno el partido, pareció una mano, dice el árbitro que no hay absolutamente nada, juegue, le dice el árbitro central, sigue el balón que mandan hacia adelante, bota el esférico y se queda la pelota, guardameta con ella. Vota el esférico. Otra vez se lo beso y escribimos. No me hayas que ir en un lugar, no me hiciste más. Mira, el rinjón, el rinjón, el rinjón, el rinjón, el rinjón, el rinjón y el rinjón. ¿Vota el esférico? ¿Vota el esférico? ¿Vota el esférico? minutos a lesionar este y atención que viene a dejar la número 6 arroyo peleando bien ahí rechaza la pelota disparo ahí se queda la guarda meta con ella cuánto tiempo llevamos a 15 minutos le queda todavía mucho a este partido puede empatar el barcelona y puede ser en esta porque viene el rollo con la pelota bien inicia vamos a ver se anima punta se animó y una vez más apunta bien el quinto bien el quinto el quinto estamos 5 4 6 4 6 5 bueno a meterle colmillo ahí le dice tírate y nosotros vamos a una pausa al audio autoservicio sánchez con más de 35 años de experiencia arranca y vota el esférico va a ser balón favorable al conjunto del barcelona que necesita un gol un golecito para empatar este encuentro se adelanta la barrera y eso es la ruta no lo está señalando es mal por el colegio de árbitros no se adelanta la barrera y no pita nada al árbitro sí bien ahí dejar bien a toda velocidad del barro atención aquí recupera el barcelona cupón golecito un golecito lo que ocupa el barcelona para apartar y viene rodríguez rodríguez tiene pinosa por este costado está muy lejos espinoza me parece que pudo haber picado ahí para buscar un pase y atención que vienen las pumas pumas quiere meter uno más para uno más para tratar de poner mejor este partido atención aquí el disparo viene y la guarda meta que se queda con ella y esta es barraza pierde el esférico may boca may boca recupera a bejar y este es lupita viene y tocó con may boca disparo afuera bueno el disparo que sacó lupita parecía una falta dice el árbitro no hay nada juegue ley bien el barcelona hacia adelante se la quitaron viene barraza barraza toca es correcto y viene espirosa 2 contra la portera 2 contra la portera viene espinoza 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 se la adelantó de más sale la guarda meta tiene atrás a barraza tiene atrás a barraza dispara pegan la pared ya atención aquí sigue el barcelona tratando disparo de nueva cuenta le va a quedar espinoza es peligrosa no le quedó correcto no le quedó cómodo más bien a lulis espinoza y atención que ahora sí se les viene todo el peligro al conjunto de barcelona pasan por el costado de la derecha buscando allá a su compañía bueno ahí recupera balón favorable a las pumas bien el disparo aquí se vuelve a quedar aquí en la defensa lupita disparo tapado por la defensa bueno balón favorable de barcelona me parecía que era para el otro lado ahí está la defensa y se tiene que quitar bien el disparo atención que la tiene rodríguez rodríguez salió lulis salió lulis del terreno del juego vamos a ver si pueden anotar ese golecito que les hace falta ya atención aquí vamos a ver si a se le hicieron buena y atención que viene para acabar las pumas viene andrea 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 disparo y no es andrea señores angélica abe ¡Suscríbete al canal! Ocupa un gol el Barcelona para mandar esto a los penales Le va a pegar Lupita para tratar de acabar esto Se mueve la gente del área, bota el esférico Pasa la pelota, se le pasó a todo el mundo Nadie pudo rematar Túnel aquí bien Hecho por la defensa y sale jugando el cuadro del Barcelona Vamos a buscar un golecito La goleadora de este partido está fuera Duras Espinosa está fuera Tres goles nomás metió Esta es Barraza que trae el gafete de capitán con un cubrebocas ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Apareció la número 13 Y el Barcelona lo empató Estamos 6-6 Señoras y señores Qué buen partido nos están regalando Y atención aquí que va a venir el disparo directo Pasa hacia el costado de la derecha Atención aquí vienen las pumas buscando Y está Rodríguez Estamos 6-6 señores En 20 minutos de actividad del Barcelona Consiguió empatar este encuentro Nunca se habían rendido en el partido Y lo consiguieron Están empatando En este momento estamos 6-6 En 21 minutos Atención que se sale la guardameta Vamos a ver si puede salir correcto Se metió problemas Ya se metió problemas la portería Y atención que se metió problemas La portería se la quita Rodríguez Se la quita Rodríguez Y se puede ir arriba Vamos a ver si lo puede hacer interesante Tuvo tuvo para tirar No se animó Y aquí Barraza La perdió Barra Donde sea Hay que sacarla de atrás Y la tiene Bejar Bejar dejó con Rodríguez Y ahí en tiro Y le salió pase Y atención que no la puede agarrar La portera Disparo ahí Buscando a alguien que rematara Pero nadie llegó Va a venir un cambio Se va a ir Andrea Rodríguez Y va a venir Lulis Espinosa Para tratar de ir por el triunfo Por parte del conjunto negro Barraza ahí el cabezazo Se le fue por atrás Le dan la vuelta Bien ahí E intentaba pasar Lulis Y lo consiguió Y sigue Lulis Y arranca la número 10 Tiene a dos por este costado Ya vio a Bejar Bejar la tiene Se la ha terminado quitando Pero recupera Es Alejandra Quien gana por este costado Vamos a ver si se puede animar Quiere su segundo ¡Oh! Disparo Lulis Arriba La agarró muy incómoda Y no pudo notarla Y viene a Barraza Por este costado Cabeció para recepcionar Pero no puede Por aquel costado Viene entrando La número 19 Eva Eva peleando ahí Recupera Sigue peleando Eva Da la vuelta Y ahí Ven el cambio Bueno Se está Ven ahí Le dijo cambio Y se lo tomó Muy en serio Ahí Chantal Se equivocó Y por poco Y pierde la pelota Aquí recibió Angélica Cristina Era Disparo directo Que sale por un costado Y atención Con el disparo Y al tajado De la guardameta Salvando Las papas Y es tiempo Fuera Volvemos en un momento Estamos 6 a 6 Que partidos Estamos teniendo Un saludo Bueno, se mueve aquí La pelota viene Barrasa A buscar el triunfo, el cuadro del Barcelona Recuperan Ay, se equivocan Se están equivocando, allá se están metiendo en problemas Y esta es Alejandra Peleando ahí la pelota Atención aquí, bien Dispareja Aparece la guardameta de nueva cuenta Se queda con ella No hay gol, señores No hay gol ¿Quién te marcó? Manda el mensaje que no te marque Que te diga por igual Bueno, a ver Tiro libre, está contando el árbitro Disparo de Lupita Sí, sí la corta ¿No vuelve? Ya vuelve Bueno, vota el esférico Ya atención que Barcelona quiere el triunfo Tiene Lulis por enfrente Viene con Lulis Lulis, Lulis Se le pasó el esférico Y puede venir el triunfo de nueva cuenta Vamos a ver si hace la finta Terminó perdiendo Pero sigue Barrasa Barrasa Punta Prepara ¡Fuego! Tapa la portera La tiene Spinoza De nueva cuenta Ya no puede Ni con su alma Spinoza Regresa el esférico Hasta donde va a aparecer Acá Béjar La número 12 Dispara y vuelve a perder Las Pumas están hechas Un manojo de nervios En defensa Dispara hacia arriba Balón favorable A las Pumas Dice el árbitro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos ya más allá de 20 Más allá de 20 Balón largo Atención Aquí Y se acabó el partido 6 a 6 Nos vamos Nos vamos A los penales A la definición Desde los 25 Paz Parece que están aquí Gol del Barcelona Cayó el primero Y estamos 1-0 Del lado de Pumas Va a venir a cobrar Eva A número 19 Y también hubo Cambio de portero Dispara Y le falló La falló Estamos 1-0 Está ganando el Barcelona Bueno le va a pegar Andrea Rodríguez Que le quería pegar Desde atrás Viene Rodríguez Gol Inatajable Ese penal Para la guardameta Y para acabarlo Viene Son 5 o son 3 Entonces Si lo tapa Ah entonces Para acabarlo Viene la portera No me dejaste hablar Viene Bayboca Con el disparo Gol Entre las piernas De la guardameta Y estamos 2-1 Y ahora si Para acabarlo Viene Lourdes Espinosa Por su gol Que sería el cuarto Por así decirlo Espinosa Para acabar El partido Vamos a ver Viene Lourdes Dispara Ataja Atajó Lupita Y se salvó Las Pumas Le va a pegar Lupita Para seguir con vida Viene Lupita Dispara Gol Y vayan Y arreglen El agujero Que hizo En la pared De esa pelota Porque tiró Un balazo Lupita Y va a venir La guardameta También Estamos empatados 2-2 Va a venir Béjar O quien va a venir Va a venir Béjar A pegarle El esférico Béjar Contra Lupita Lupita Se inclina Hacia su derecha Dispara Gol Se quedó Con ella Se quedó Con ella Se la creyeron Y para acabarlo Dispara Le pegó Carlos García Fuera Seguimos Dos a dos Se la creyeron Se la creyeron Va a pegar Aquí el disparo Y una vez más Lupita Uno más A su cuenta Ya son Tres seguidos Fallados Por parte Del Barcelona Va a venir A tratar De acabarlo La número 15 Angélica Le pegó Gol 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 De las Pumas Y con gol La Angélica Se lleva A los penales Y nosotros Nos despedimos Muchísimas gracias Y volvemos En un momento más Ganaron las Pumas Le ganaron en penales Al Barcelona ¡Gracias!